De otra parte, un juez de control de garantía ascendió en la cárcel en las últimas horas a Fernando Rodríguez Serrano, la persona señalada de conducir el vehículo, que la madrugada del 25 de diciembre envió una motocicleta y le causó la muerte a la enfermera Janet Quintero, de 33 años, y le ocasionó heridas graves al esposo de la profesional de la salud. Medicina Legal estableció que el señalado manejaba bajo los efectos del alcohol. Escuchemos precisamente. Uno de nuestros fiscales presentó ante el juez de control de garantías el conductor del vehículo de marca Chevrolet SPAR de placas BXO222 que arrolló a una pareja que se desplazaba en una motocicleta cuya mujer de profesión enfermera perdió la vida. Al aprendido le fue formulada imputación e impuesta medida de aseguramiento por los delitos de homicidio culposo agravado y violación a medidas sanitarias debido a que el resultado para alcoholemia resultó positivo.